Solicito un amante con el porte elegante de una dama que me acompañe que quiera compartirme sus caricias y aceptar mis detalles que quiere enamorarse, solicito un amante Como pueden escuchar, con nosotros, la banda Caña Verde ¿Qué tal? Aquí, mucho gusto, aquí en el gratuito.com.mx, la banda de bandas Gracias por estar aquí con nosotros, la verdad es un gusto Bueno, platíquenme, ¿qué hay de ustedes? ¿Qué va a pasar? Esa canción suena en Jalisco Está sonando en todos lados, es lo más nuevo de nosotros, se llama Solicito un amante Es el tercer corte del más reciente material, autoridad del señor Eddie Gómez Ya está en todas las estaciones de radio para que la piden Oye, ¿y en qué se habrán inspirado? Porque eso de Solicito un amante, ¿aquí? Aquí no se da, no, allá por lo regular, la gente de Timbuktu, de otros países Sino aquí en México no se da eso de andar solicitando amante Aquí casi no, planes, pues muchísimos planes La gira de medios, la gira de presentar este tema, el disco Estamos en Colombia en el mes de julio, en Estados Unidos Tenemos mucho, mucho trabajo por hacer y llevar la música, transposar fronteras Estamos en la Feria Internacional del Caballo, que es una feria internacional Como bien lo dice el título Presentándonos felices y con muchas ganas Y este, el material, este, lanzan este, ¿y lo que sigue? Bueno, viene la siguiente semana, ya estrenamos el video de este tema Ya lo grabamos hace alrededor de 15 días Vienen muchísimas presentaciones El día de hoy vamos a estar en la Feria Internacional del Caballo Dando una firma de autógrafos y regalando cortesías a todas las mamás Para que, de hecho es para todas las mujeres Es cortesía de parte de la banda más dulce de México Todas las cortesías a todas las mujeres que asistan el día de hoy Y a través de las redes sociales vamos a estar regalando las cortesías Para el evento del día de mañana Ok, y este, ¿y cuándo la gire? ¿Cuándo es Colombia? ¿Otra ciudad? Pues tenemos, aquí en Jalisco En Jalisco nos estamos presentando En lo más reciente, en Chapala ¿Qué días? El 11, 11, que ya es el domingo Es el domingo Ajá Estamos mañana en la Feria Internacional del Caballo Aquí en la Expo Ganadera ¿Es concierto o es nada más presentación? No, sí es un concierto, es un concierto La firma de autógrafos es hoy Hoy por la tarde Y estamos regalando las cortesías ahí mismo Mañana es el concierto Hay más artistas invitados, compañeros de nosotros Y estamos, pues ahora sí que poniéndole, poniéndole, poniéndole a este tema Para que la gente lo escuche y sea del agrado de todos ustedes, ¿verdad? A ver otra vez, porque suena bien, a ver Solicito un amante Con el porte elegante de una dama Que me acompañe Que quiera compartirme sus caricias Y aceptar mis detalles Que quiere enamorarse Solicito un amante Que comparta su tiempo como amigos Que de repente me extrañe Que me mande mensajes y me llame Cada tarde Que no pueda olvidarme Solicito un amante Ahí está De seguro una canción que va a estar en número uno Tiene ritmo, tiene todo, tiene toda la fuerza Y la verdad que pocos grupos cantan en vivo como ustedes, ¿eh? Se oye excelente Muchas gracias, muchas gracias, muy amable La verdad es un tema que esperemos les guste La banda más dulce de México Nos hemos caracterizado por hacer cumbia, merengue Hemos metido también rancheras al... A ver, échense un merengue Echense un merengue Un merenguito, claro que sí Aprovechando los que están aquí cantando Un merenguito, un merenguito Pues las mujeres lo bailan bien Es uno de los más conocidos de nosotros, ¿no? Cuéntale Echense lo mismo, muchachos Un, dos, tres, cuatro Las mujeres lo bailan bien Las mujeres lo bailan bien Porque tienen en su cadera la gracia que Dios les dio Pa' que goce la vida entera Las mujeres lo bailan bien Las mujeres lo bailan bien Si la güera lo baila bien y la flaca lo baila bien y la gorda lo baila bien Aquí está de candela La mujer, la mujer, la mujer La vuelta sexy es tuya Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres lo bailan bien Ahí está Oye y ahí que pase él al frente y ahí que le... Sí, sí, sí Eso es en el show Está bien bien, ¿no? Sí, sí, sí Esto es lo que escucha y a través del gratuito.com.mx Y ahora platíquenos de su gira por el extranjero Bueno, vamos, empezamos ya nosotros a trabajar, digo, para nosotros el extranjero es ir ya aquí a Michoacán, por ejemplo, porque ya está fuera de... vamos el día sábado, el día domingo vamos a Cerquita de Chapal Nunca viajo, casi no No se ocupa para Zapoteo El día 22, el día 22 vamos a La Purísima, esto está en Jalisco, el día 23 creo que repetimos Michoacán, día 24 vamos a Zapotlanejo y regresamos a otro evento, no recuerdo dónde es, el día 25 vamos a Talpa de Allende Vamos a estar en la Ciudad de México, vamos a Guanajuato, para el mes de junio y julio, tenemos una gira por Colombia, para toda la gente de Centroamérica que gusta la música de la banda más dulce de México, vamos a estar por allá y en los Estados Unidos primeramente Dios también Oye, pues interesante lo que es su gira y uno no pensaría que en Colombia, por ejemplo, pues les guste la banda, pero la banda gusta en todos lados, donde se oye la banda se prende la gente De hecho es por algo muy peculiar, el señor director se puede explicar Hay una razón, hace tiempo la banda no tenía el ritmo que adoptamos, llegó una persona muy importante en nuestra carrera que ya no está con nosotros, falleció, descansa el señor Raimundo Carreño Que es el creador de Sonora Tropicana y de Sonora Dinamita, es un ícono en la música colombiana, él cuando llegó aquí a México nos adoptó así como que su banda, como que le apostó Y dijo, bueno, yo voy a hacer una banda, una banda de estilo sinaloense, porque así es nuestra banda, pero la voy a hacer cumbiera, la voy a hacer merenguera, la voy a hacer de música colombiana Y le agregó algunos instrumentos a la agrupación, como lo es el teclado y como lo es la percusión menor, que nosotros conocemos como percusión menor, que es de piso, tambora dominicana Y empezamos a hacer música colombiana y merengue, en una banda sinaloense Entonces eso nos dio la pauta y nos dio ahora sí que el parteaguas para que nuestra música se escuchara en Colombia por el maestro que era colombiano exactamente Y porque empezamos a interpretar temas así de sonora y ritmos, conjugamos ritmos ahora sí con instrumentos de viento Por eso ese sonido que le ha dado Ponch a esta banda, que es una de las mejores en México Ahora, ¿de dónde son ustedes? ¿de dónde son? Somos de, bueno, yo soy de Carjititlán Yo soy del Capulín, Jalisco Bueno, yo soy originario de Guadalajara, ya adoptado por Tlaquepaque, pero orino aquí de Guadalajara En la gran mayoría de los muchachos, tratamos de hacer una selección para atraer los mejores músicos, obviamente Hicimos una selección de diferentes lugares por medio de convocatorias y por medio de Hicieron casting De casting, exactamente Y los muchachos están en varias partes de Jalisco, del estado, son jaliscienses La mayoría son jaliscienses, pero nosotros nos estamos ahora sí que ya pues unidos y establecidos aquí en la Perla Tapatía Exactamente en el barrio de San Andrés Ahí ensayan y todo Ahí ensayamos, ahí tienen su oficina cuando gusten Cuando se pueda, sí vamos a ensayar Cuando se puede, cuando estamos libres Oye, y cuando ensayan los vecinos no se quejan de que Oye, pues ahora canten otra vez la del amante, porque nos gusta ¿No? Sí, fíjate que de repente sí tenemos problemas con los vecinos Pues ojalá y dijeran eso, ¿no? ¡Otra vez! Bueno, también aquí ahora se ensayan, ¿y cómo ensayan? Pues el ensayo en una banda de antemano es relajo, ¿no? Sí Es relajo, una banda, imagínate son 18 integrantes que a veces es imposible mantenerlos calladitos y serios O sea, uno está como los niños, ¿no? No creas que, como nos gusta la música de nacimiento, somos músicos, nos apasiona Ya cuando acuerdas ya el otro le está pegando las targolas y está haciendo que le callen Que se calle, muchacho Y no, entonces Se hace relajo, ¿no? Pero es un ambiente bonito Sí Nomás que ves a los vecinos, como no se dedican a la música, pues se ponen así Pues mira, nos queda poco tiempo Y me gustaría despedirnos con Pues con la canción que va a pegar y que va a estar número uno ¿Qué les parece? Va, 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 vámonos Pues los dejo en compañía de la banda Caña Verde Solicito un amante Con el porte elegante de una dama Que me acompañe Que quiera compartirme sus caricias Y aceptar mis detalles Que quiere enamorarse Solicito un amante Que comparta su tiempo como amigos Que de repente me extrañe Que me mande mensajes y me llame Cada tarde Que no pueda olvidarme Solicito un amante Muchísimas gracias Para ustedes, gracias Gratuito.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!